En la región del Soconusco se continúa con la proyección del chocolate tradicional, único en su tipo en la zona y que sobresale de las manos de artesanos de Tuxtlachico. Su sabor, color y olor hacen que turistas de diferentes partes de la República Mexicana y del extranjero reconozcan al chocolate de la región. Es un cacao que es totalmente nativo, lo importante es darlo a conocer, dar a conocer lo que Tuxtlachico produce, lo que Tuxtlachico en sí es un pueblo chocolatero, es un pueblo que muestra su gastronomía para que el turismo en sí conozca lo que nosotros producimos. A través de sus diferentes presentaciones se busca impulsar como uno de los productos que llamen la atención de propios y visitantes. Tenemos una variedad de chocolates, desde lo que es un chocolate almendrado, un chocolate tradicional y tenemos también los multisereales, los chocolates de cacahuate, bueno, es una variedad, es una variedad de productos. El chocolate que se produce en la región ha destacado en eventos internacionales realizados en Italia y Francia, representando a Chiapas como uno de los mejores chocolates de México. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 13 Noticias